Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 25 de febrero del 2022, son las 4 con 32 minutos de la mañana. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de este boletín CEP número 45, donde nos dice que firma convenio UCCAM y Huawei para implementar cursos de habilidades digitales en beneficio de más de 150 mil docentes. Algo que me sorprende es que la UCCAM saque de la manga cifras sin saber realmente cuántos son. Porque hasta el momento apenas está llevando a cabo la generación de citas y a muchos compañeros ya les llenaron las sedes. Que por cierto, aunque voy a hablar más adelante a las 4 de la tarde sobre ese tema, déjenme decirles desde ahorita a los que vean este video que sí se van a habilitar más sedes. Así que ustedes tranquilos, si habrá más sedes, recuerden las fechas y que también aquí las vamos a tocar para que estén al pendiente. Bien, esto dice el boletín, pero ¿qué nos dice el documento de fechas? Que serían estas, las fechas importantes. Ahorita se está llevando a cabo, recuerden maestros, las citas para el registro. Las citas van a ser desde el 24 de febrero hasta el 5 de marzo, también sábado y domingo. Esas son las fechas para que tú generes tu cita en la UCCAM. Ahora, si tú entraste, por ejemplo, el día de ayer 24, te pudiste dar cuenta que abrieron en algunos estados 3 días, 4 días, no abrieron todas las citas. Así que como vayan habilitando más citas, habilitarán más lugares. Así que tú tranquilo. Una vez que generes tu cita, pues ahora sí, generas tu registro y la verificación documental. Esto lo puedes hacer tanto de manera presencial, porque algunos estados sí lo permiten, como a distancia. Profe, yo nada más quiero que me confirmen algo en UCCAM. Bien, en tu convocatoria está el número de teléfono y el correo electrónico de la UCCAM de tu estado. Ponte en contacto con ellos y que te resuelvan la situación. Recuerda que en el registro son del 14 de marzo al 13 de abril. Una vez que tú ya hagas el registro, te van a decir si te aceptan o no te aceptan. Aunque no te acepten, pero tú estás en espera de que te manden ese documento. A partir del 4 de abril hasta el 4 de mayo del 2022, tú te vas a poder registrar y realizar los cursos que son obligatorios de habilidades docentes. Y el curso de habilidades digitales, que es aquí, con este curso, que Huawei, al parecer, nos lo va a ofertar debido al convenio que firmó UCCAM. Así que vamos a dar lectura a este boletín del día de hoy. Todos los maestros que participen en el proceso de admisión en educación básica 2022-2023 recibirán de manera gratuita el curso de habilidades digitales, producto del acuerdo que estableció la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, UCCAM, con la empresa tecnológica Huawei, donde más de 150 mil profesores serán beneficiados. En un acto efectuado en el Centro Internacional de Congresos de esta ciudad, la titular de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, acompañada por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, destacó que ante la pandemia, las maestras y los maestros tuvieron que generar habilidades para el uso de las tecnologías y fue a través de ellas que innovaron estrategias para estar en contacto con alumnas, alumnos, madres y padres de familia. Y le faltó agregar que hicimos esto sin que nos dieran una capacitación real, sino con puro webinar, que también no nos servía para nada y muchos optamos por ver tutoriales de YouTube, ¿sí o no maestro? Así varios aprendimos. Añadió que esa experiencia llegó para quedarse, por lo que se convertirá de ahora en adelante en una herramienta indispensable en la formación de maestras y maestros. Gómez Álvarez explicó que el curso se desarrollará de manera autogestiva, en línea, y estará compuesto por cuatro módulos con una duración de total de 40 horas. En la ceremonia, que formó parte de las actividades de su gira de trabajo, Gómez Álvarez subrayó que este tipo de acciones son ejemplo de lo que se irá desarrollando para la educación del siglo XXI y después de la pandemia. La titular de la UCCAM, Adela Piña Bernal, quien firmó este convenio, dijo que ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, los docentes vieron una ventana de oportunidad para usar las herramientas digitales, lo que les permitió estar en contacto con sus alumnos a pesar de las distancias. Agregó que la pandemia también afectó los procesos magisteriales, por lo que ahora se mejoran los criterios para la admisión, promoción y de reconocimiento para maestras y maestros, en colaboración con autoridades estatales, a fin de que sean más sencillos, equitativos y transparentes. ¡Ay, la burla total! Adela Piña comentó que el convenio impactará en la formación profesional de maestras y maestros. Ratificó el compromiso de la UCCAM de resolver los problemas del magisterio, además de acabar con la corrupción con el fin de que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con mejores maestras y maestros que los apoyen para que logren tener el máximo aprendizaje. Por su parte, el gobernador Mauricio Vila Dosal dijo que el acuerdo es importante para el desarrollo de las maestras y maestros en lo que se refiere al uso de nuevas tecnologías, lo que sin duda impactará en la educación de los alumnos. Señaló que la relación entre los gobiernos estatal y federal es reflejo de la forma en que se trabaja en Yucatán, a través del diálogo, unidos y haciendo lo mismo con la iniciativa privada, sin distinción partidista, pues cuando se trata de atender las necesidades de nuestra gente, no existen los colores, o los colore, dice aquí, no existen los colore ni existen los intereses particulares, sino el poder trabajar por el bien común. El secretario de Educación de Yucatán, Liborio Vidal Aguilar, manifestó el respaldo de la DAX, S-S-A-Q, dependencia. Supongo que era manifesto el respaldo de la dependencia a su cargo a la secretaria Gómez Álvarez para trabajar a favor de que la educación en México crezca, evolucione, inove y sea el verdadero motor de la transformación nacional. Dijo que las maestras y maestros tienen el privilegio de formar a las nuevas generaciones de mexicanos y mexicanos y es por ello que seguirán construyendo una patria democrática, plural, inclusiva, moderna, orgullosa y desarrollada. El CEO de Huawei, Liu Hu-de, quien también firmó el convenio con la UMSICAM, reconoció el trabajo de la CEP para mejorar la educación de los alumnos y por ello coadyuvan con la dependencia para diseñar programas que faciliten los procesos educativos. Afirmó que el uso de las tecnologías es importante porque con ellas se busca también la equidad y crear mejores oportunidades para todos. Sí, pero Huawei ya no utiliza Google y varios de nosotros necesitamos Google. Gómez Álvarez supervisa regreso a clases presenciales en Yucatán. Después de participar en la citada firma, la Secretaría de Educación Pública se reunió con más de 400 jefas y jefes de sector, así como con supervisoras y supervisores de la Secretaría de Educación de Yucatán, a quien reconoció su trabajo para que el servicio educativo se mantenga a pesar de la pandemia. Gómez Álvarez propuso crear mesas de trabajo con el Magisterio y las autoridades locales para ver y analizar lo que se ha hecho en Educación Básica, Media Superior y Superior, así como identificar los retos que siguen. Posteriormente, y acompañado de la Subsecretaría de Educación Básica, Marta Belva Hernández Moreno, y del Subsecretario de Educación de Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, acudió a la Escuela Secundaria Técnica número 56, donde supervisó el cumplimiento de los protocolos sanitarios y dialogó con docentes, estudiantes, madres y padres de familia sobre el regreso a clases presenciales. También visitó la Preparatoria Estatal número 1, Serapio Rendón, donde supervisó el regreso a clases presenciales y platicó con la comunidad escolar sobre sus necesidades en materia de infraestructura. Previamente, Gómez Álvarez encabezó la reunión de la Mesa de Seguimiento Regreso Seguro a Clases, donde afirmó que están dadas las condiciones para regresar a clases presenciales y reconoció el trabajo en equipo que realiza el gobierno federal en coordinación con el gobierno de Yucatán, al considerar que todo es por el bien de la sociedad, así como de niñas, niños y jóvenes. Dijo que sin la participación de las autoridades de salud, sindicatos, de seguridad y principalmente de los docentes, de las madres y padres de familia, el regreso a clases no habría sido posible, por lo que cada semana se incrementa el número de alumnos en las clases presenciales y ellos están felices. La secretaria Delfina Gómez también encabezó reunión con integrantes de la Comisión Estatal para la Aplanación y Programación de la Educación Media Superior, o sea, estuvo trabajando, durante la cual afirmó que, a pesar de la pandemia, los servicios educativos no se detuvieron y ahora es importante trabajar en un nuevo modelo curricular para tener mejores ciudadanos. Señaló que debe existir mayor vinculación entre la educación media superior y las empresas para ver lo que éstas necesitan para beneficio de los alumnos y el impulso del empleo. Por ello, se revisan planes y programas de educación básica de media superior y superior para ajustarlos a las actuales condiciones. Una vez que se tengan los tres modelos, se analizarán para asegurar su transversalidad porque todos los niveles deben ser enlazados. Bien, nos comparten fotos y videos, que ahorita te voy a compartir el video, pero vean, esto nos lo compartió en Twitter Adela Piña, dice, en presencia de la secretaria Delfina Gómez, y del gobernador Mauvilla, firmamos en Yucatán un convenio de colaboración con Huawei México para que las y los participantes del proceso de admisión en educación básica accedan a un curso gratuito de habilidades digitales. Ahí está la firma, la reunión, el convenio. Maestros que llegan a encontrarse a la secretaria Delfina, reclámenle, por favor. Háganlo por los maestros que no tenemos ese privilegio de encontrarnos por ahí, a estas dos figuras educativas. Por favor, se los encargo. Bien, ahí está. Perfecto. Les comparto el video que viene aquí en la página. Díganme ustedes qué opinan. Miren, está interesante porque no les van a dar como tal una constancia oficial que les sirva. Es un curso autogestivo solamente muy rápido para ciertos elementos. Yo te lo voy a compartir aquí cuando se habilite, además de que tal vez, tal vez lo tome solamente para analizar qué contiene ese curso, porque varios lo podemos tomar sin que seamos del proceso de admisión. El detalle es que no nos van a dar una constancia que tenga validez. Así que solamente recomiendo observarlo y es más que suficiente. ¿Sale? Cuídense mucho. Denle like al video si les gustó la información. Los dejo con el videíto de nuestra Secretaría de Educación. Suscríbanse al canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Las maestras y los maestros tuvieron que generar habilidades para el uso de las tecnologías, de la información. Y fue a través de ellas que innovaron estrategias para estar en contacto con sus alumnas, alumnos, madres y padres de familia. Esta experiencia adquirida durante los meses de clases a distancia llegó para quedarse. Y de ahora en adelante se convertirá en un elemento o una herramienta indispensable de la formación de nuestros maestros. Consciente de todo ello, en la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, se llegó a un convenio para que la empresa Huawei brindara un curso de habilidades digitales totalmente gratuito para los participantes de los procesos de admisión en educación básica dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Se desarrollará de manera autogestiva, en línea, y estará compuesto por cuatro módulos con una duración de cuarenta horas. Este tipo de actividades es solo un pequeño ejemplo de las nuevas condiciones que se irán desarrollando para la educación del siglo veintiuno después de la pandemia. Pero a la par, y esto es lo más importante, las maestras y maestros, en su mayoría, buscaron los medios para seguir en contacto con sus alumnas y alumnos y así continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien muchas maestras y maestros nunca habían tenido contacto con las herramientas digitales, vieron en la crisis una oportunidad, es decir, un yi, una oportunidad y no un peligro. Demostraron su vocación y creatividad, ya que no dejaron que se perdiera ese vínculo tan importante para nuestra sociedad como es el de la escuela y la comunidad. Con esa capacidad de superar los retos que les caracteriza a la mayoría de los maestros mexicanos, se sumergieron en el mundo de las tecnologías y aprendieron en un corto plazo a utilizar las herramientas digitales que hoy en día nos permiten seguir en contacto a pesar de las distancias físicas. Que esta emergencia sanitaria también trastocó los procesos que llevamos a cabo y sabemos de las áreas de oportunidad enormes que tenemos y por esta razón, para que los maestros accedan realmente a una carrera justa y equitativa por instrucciones y por convencimiento propio de nuestra secretaria de Educación, maestra Delfina Gómez, es que estamos nosotros mejorando las disposiciones, los criterios y los lineamientos para los procesos de admisión, de promoción y reconocimiento que realizamos en esta unidad de manera conjunta y colaborativa con las autoridades educativas de las entidades federativas. Cada una de nosotros, de nuestra parte comunidad federal y ellos comunidades estatales tenemos responsabilidades y facultades que queremos mejorar para que estos procesos realmente sean más sencillos, equitativos y transparentes. Hoy vamos a firmar un convenio que impactará en la formación profesional de más de 130 mil maestras y maestros. Con el apoyo y la colaboración de la empresa Huawei, vamos a ofrecer un curso de habilidades digitales totalmente gratuito para las maestras y maestros participantes del proceso de admisión en educación básica. Estoy segura de que este convenio tendrá un gran impacto en la vida de miles de docentes. Nuestro compromiso es seguir trabajando desde la UCCAM, día con día, junto con las autoridades educativas, para responder a las necesidades del Magisterio Nacional. Tenemos nosotros dos retos que sé que existen a veces resistencias a los cambios, pero hay dos cosas que desde nosotros pues queremos hacer y estamos empeñados en lograrlo. Acabar con la corrupción y lograr que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con las mejores maestras y maestros que los apoyen y que logren alcanzar su máximo aprendizaje. Gracias. 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 Gobierno de México Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.